Para que los ríos de España no se pierdan en el mar, como don Santiago Ramón y Cajal pedía, es de primordial importancia buscar minuciosamente el emplazamiento de las presas. El duero tiene grandes posibilidades para el eficaz aprovechamiento eléctrico. Ni un solo metro de desnivel debe ser desaprovechado. Así, las presas llamadas de gravedad se construyen de modo que la cola de un embalse llegue al pie de central del anterior, para que las aguas del que está en cabecera pasen por las turbinas de su central propia y por las de todas las centrales construidas aguas abajo. Así recibe la situada en el plano más inferior, el agua de todos los embalses, tras haber generado energía en los saltos anteriores. El agua se afora por medio de molinetes, que por las revoluciones de su hélice permiten determinar las velocidades, base primera para el cálculo del caudal. Es preciso conocer también la impermeabilidad y composición del terreno, no solo superficialmente, sino incluso llegando a grandes profundidades. La sonda de rotación hace girar a una presión conveniente los tubos, en cuyo extremo va colocada una corona de diamantes. El testigo queda en el interior del tubo, y al sacarlo a la superficie da a conocer la composición geológica. Son clasificados los testigos en cajas especiales, y catalogado cada taladro. Los geólogos los estudiarán detenidamente, emitiendo su informe sobre el subsuelo. Concebido un salto, y realizado el estudio y el proyecto, se comprueban en modelo reducido los efectos que producirán las aguas y que no se pueden precisar teóricamente. Antes de cimentar la presa y la central, es indispensable dejar en seco la zona del río, en un trozo suficientemente amplio. La desviación se lleva a cabo por medio de un túnel de capacidad suficiente para poder desaguar las aportaciones normales. Simultáneamente, se construye una ataguía más abajo de la boca de entrada del túnel y una contraataguía aguas arriba de la boca de salida. En esta obra del Duero, la ataguía se construye con gaviones sobre los que se clava una pantalla de tablestacas metálicas. Cuando las aguas se precipitan por el túnel, se achica con bombas el espacio del cauce del río comprendido entre las dos construcciones. Esta energía que el agua suministra representa una de las más importantes contribuciones al progreso y a la riqueza en todo el amplio panorama de las construcciones hidroeléctricas que tan alto nivel han alcanzado en España. ¡Gracias! ¡Gracias! La desviación se hace para el caudal ordinario del río y cuando éste pasa del límite calculado, el agua salta inundando la zona de cimentación. Esta movilidad y esta fuerza adquieren caracteres simbólicos. Los áridos son extraídos de una cantera donde se arranca la piedra con grandes voladuras. Se hacen los taladros y se cargan con la dinamita. El detonador eléctrico va unido a una línea conectada con una dinámica. Cuando la explosión se produce, la cantera se cuartea. Los bloques mayores de 80 centímetros serán taqueados para reducir su tamaño y cargarles con las palas eléctricas. El clásico truco de la cámara convierte lo desmenuzado en el brujo. El bloque primitivo. Todo este proceso antecede a la labor de las machacadoras encargadas de la trituración. Los cables aéreos activan el transporte. Fiel exponente de la potencia y la fuerza de esta intensa actividad constructora. La grava, la gravilla, la arena, el cemento y el agua, debidamente dosificados, entran en las grandes hormigoneras. De aquí saldrá la masa que formará la gran presa. El hormigón transportado por cables grúas puede ser colocado en el tajo a ritmo muy rápido. Cada cazo transporta dos metros cúbicos y medio de hormigón. Los vibradores eléctricos de tipo botella proporcionan homogeneidad a la masa. Parte integrante de la presa son las compuertas. En este salto de Villa al Campo se montan las de tipo sector. Tienen 24 metros de luz y están consideradas entre las mayores del mundo. Cuatro de ellas son gemelas y se destinan a mantener el embalse lleno hasta su cota máxima y a evacuar en aliviaderos de superficie las grandes crecidas hasta una capacidad de 11.000 metros cúbicos por segundo. Cuando la presa se ha terminado, el embalse se llena. Este es el mayor de España y corresponde al salto de Lesla y al sistema de aprovechamiento eléctrico de Iberduero en la cuenca de dicho río. Su longitud es de 65 kilómetros, su profundidad máxima de 90 metros, su anchura de 3 kilómetros y su capacidad de 1.200 millones de metros cúbicos. Llega al pie de la ruinosa muralla de Zamora la Vieja y contrasta esta quietud de la antigüedad y del pasado legendario con el progreso de las aguas elevadas de cota por la inteligencia y el esfuerzo del hombre y el impulso de nuestras obras públicas. Con el embalse se alza el famoso viaducto del ferrocarril Zamora-Coruña con su arco central de 210 metros de luz, solo superado por el de Saudó, en Suecia. Este aliviadero de superficie, con muy poca apertura de sus dos puertas centrales, posee un caudal de 1.200 metros cúbicos por segundo. Su capacidad total de desagüe es de 5.000 metros cúbicos por segundo. Los embalses españoles, que en 1936 tenían una capacidad de 3.700 millones de metros cúbicos, tienen hoy 7.600 millones. La capacidad productora de energía eléctrica, que era en el citado año de 2.600 millones de kilovatios hora, alcanza en 1952 casi los 12.000 millones. Las cifras se han duplicado en un caso y se han cuadruplicado en otro. Esta elocuencia matemática da una clara idea del progreso y del avance conseguido por nuestra patria en la producción de energía y de riqueza.